hola chicos buenos días buenas tardes para todos ahora un buen día para ir para el río y voy a preparar mi desayuno para antes de ir para el río aquí tenemos mantequilla de maní aquí tenemos tres pan para nosotros comerme para yo comérmelo no ustedes sino yo tengo que irme desayunado antes de ir para el río porque tú sabes que para allá en el río no hay no hay nada que comer además se aparece un aguacate un mango tamarindo chinola lechosa o plátano guineo no lo comemos pero como para allá no hay nada voy a preparar mi desayuno primero no voy a ir para allá aventurar ni que buscar algo de con qué comer aquí lo consigo yo más fácil mi casa mantequilla de maní y pan aquí tenemos pan y tengo un buen jugo aquí de zanahoria jugo de zanahoria lleno el vaso hasta arriba con esta mierda y sabias mierda ahora voy a preparar el pan le voy a poner mantequilla de maní les voy a enseñarles cómo se prepara su mantequilla de maní con su pan le quitamos la tapa le quitamos la tapa le quitamos la tapa aquí le tapamos el pan le metemos el cuchillo aquí adentro este pan por si es muy pequeño no hay que abrirlo no hay necesidad de abrirlo lo pongamos por arriba lo pongamos ahí y no lo comemos sabias mierda está muy bueno me lo estoy comiendo todo el pan está suavecito esto es un buen desayuno para alimentarte sabias miedo nítido 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 esto es lo mejor jugo de zanahoria para que se limpien la vida se ponga fuerte y bonito el jugo de zanahoria se lo recomiendo para todos ustedes y toma el dolor sin azúcar que mucho mejor me lo puse todo estuvo tan rico y quisiera darme otras alturas pero será esa altura para otro día ahora nos vamos de camino para el río yo vine para acá a ver si encuentro un sitio donde bañarme y refrescarme pues este es lo que está haciendo pero veo que el agua está sucia y ya hay mucha basura en el río también no hay forma como yo bañarme ahora déjenme caminar por aquí yo creo que estoy viendo un río por ahí está bajando agua hay domingo pero aquí este río bueno por este lado el río se ve un poquito con agua y no se ve tan sucia como estaba allá abajo es el agua que nosotros bebamos también y la purifica sé de que la purifica porque si no tuviera no todo con cólera es el agua para arriba para ver un tronco aparece ese tronco lo bajo el río mira ese palo grande lo bajo el río vamos allá mira me cuenta madera mucha mucha piedra también no hay donde yo bañarme aquí en el río y huele muy mal esa agua muy fea huele esa agua ay no me voy a bañar no no me gusta no me gusta por la forma que se ve creo si me baño ahí me va a dar cólera no me voy a bañar ese río prefiero ir para la playa y no para ese río ay no voy a sentar debajo de una matica aquí y está debajo de la sombra y no bañarme le cogí miedo esa agua creo que hay mucho cólera ahí ay no se lo recomiendo a nadie bien encontré una mata aquí debajo de una mata muy fresca aquí me voy a quedar un rato para después irme para mi casa porque no está muy bueno en el río para bañarse está muy sucio y mucha basura entonces nos vemos para otro próximo vídeo me va a quedar aquí refrescarnos dale like y me gusta y dejen su comentario por favor